¡Ole! ¡Bien bonito, a mi región, bien bonito, a mi región, ay, tengo un grito en mi corazón. ¡Ole! ¡Chulo! ¡Amo, hijo! ¡Pica, rey! ¡Pica, pica! ¡Bien bonito, a mi región, ay, tengo un grito en mi corazón! ¡Bien bonito, a mi región, ay, tengo un grito en mi corazón! ¡Bien bonito, a mi región! Si tienes este hijo, que te quiere y te adora con respeto. Ay, me hago un grito con emoción, bien bonito, con mi región. Me hago un grito con emoción, ay, bien bonito, con mi región. Ay, me hago un grito con emoción, bien bonito, con mi región. Un aplauso.